Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trato muy bien Un amigo se metió a la nación Porque pobre yo no quise ser Ahora tienes dinero de todas Por cosas de las pájaras Todos de mí se me encendieron Vaya que brille tu pecho Todo lo ve diferente Se acabaron todos los estrellos No más porque tengo arro de baño Ya no vengo en el vino de pecho No pero siguen en el vino de pecho Pero no vengas de trabajar A los ángeles la ha trabajado Y regresas como un mineral En vecinas de veredas de río Y los cumple como de locas Hay peligro ya sea con control Y por eso no les he venido Y por veces está siempre tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y la ha trabajado Por los ángeles y la ha trabajado Pero no se necesita valor Juan Caíno dijo Para el riesgo No me veo en mi cariño No me veo en mi cariño Siempre entiendo en el palco El peñego Para el bello Por el amor en el canto El amor de cuatro maneras Se lo enviamos Sí, sí El peñego El peñego Fue el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como yo, no te he perdido Para poner a ti Me enamoré De tu hermosura Y tu mirada Me enamoré De un amor tan bonito Que en nuestras calles Se hace ganar Y cuando te vemos En el amor No se va a estar A la puerta De tu hermosura De tu hermosura Sólo no sé qué es lo que es yo por ti Estoy en su vida Y hay que pasar y lo que hace Es mío que sea silencio ¡Dios! Este es el nombre de Tepecuáles Ahí con la pantalla gracia ¡Gracias! Desde un amor tan bonito Se perdieron nuestras pocas Estas producciones de Sisma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!